Muy buenos días a todas y a todos. Queremos agradecerles por haber atendido a nuestra convocatoria, las organizaciones que estamos acá, el CUPETE de Pueblos Indígenas, el Comité Campesino de Sartiplano CCDA, el Comité de Unidad Campesina CUC. Ofrecemos esta conferencia de prensa para compartir con ustedes nuestra preocupación de cara a la criminalización, de cara a la implementación de desalojos totalmente arbitrarias, ilegales, injustas y también lo que eso ha causado en materia de violación a derechos humanos en el interior del país. Es grave la situación que estamos viviendo, sin embargo se conoce poco, no se conoce nada porque incluso se han reactivado grupos al margen de la ley, grupos paralelos que se han sido financiados por supuestos terratenientes, por supuestos grupos que están promoviendo desalojos extrajudiciales, la cual eso es gravísimo en nuestro país. Sin embargo, a pesar de que las diferentes organizaciones campesinas las hemos denunciado, hemos incurrido a las instituciones del Estado, estos no han hecho nada para poder atender las demandas y enfrentar o perseguir a estos grupos de criminales que están actuando al margen de la ley. En ese sentido es que estamos compartiendo con ustedes esta información para que la población se entere que además de la situación de la cooptación de Estado, del pacto de corruptos, la alianza criminal que quiere robar hasta la esperanza del pueblo, también está ocasionando violaciones a derechos humanos en este momento en el interior del país. Entonces dejo con ustedes al compañero Carlos Barrientos para que nos comparte la situación que está ocurriendo en el campo. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de los distintos medios. Como ya se dijo, nosotros queremos denunciar que el gobierno de Yamatei junto con el Ministerio Público y varios tribunales están impulsando una ofensiva de desplazamientos forzados de comunidades indígenas y campesinas. Solamente en el caso de Altaverapaz hay mil cuarenta y ocho órdenes de captura por el delito de usurpación agravada. Mil cuarenta y ocho personas que están en riesgo de ser capturadas en cualquier momento. En este municipio hay más de trece órdenes de captura, seis presos políticos y además de eso también hay órdenes de desalojos violentos en los departamentos de Santa Rosa, Escuintla y Zona Reina del Quiché. También en el Valle del Polochic, las comunidades agrario y esfuerzo túnico, chineval, Buenavista, conformadas por aproximadamente ciento cincuenta y ocho familias están bajo amenaza de ser desalojadas y además hay cuarenta y cuatro comunitarios con órdenes de captura incluyendo tres mujeres. También denunciamos que en el departamento del Petén se reportan al menos ciento diez desalojos programados para ejecutarse en lo que resta de este semestre y desde el dos mil dieciocho hasta la fecha, fruto y producto de estos desalojos violentos han fallecido doce compañeras y compañeras, compañeros y compañeras. Nosotros partimos de que la lucha de los pueblos indígenas y campesinos es una realidad histórica y es por la defensa de la vida, la tierra y los bienes comunes y para garantizar su sobrevivencia han tenido que producir y estar en situaciones de mucha precariedad. Las organizaciones que acompañamos y observamos permanentemente al respeto a los derechos humanos estamos sumamente preocupados porque el pacto de corruptos aprovechando la crisis política que ellos han creado están lanzando esta ofensiva en contra de las comunidades indígenas y campesinas partiendo de que por toda la crisis esto no se va a conocer y por eso entonces estamos denunciando que asociaciones de terratenientes y el ministerio público están promoviendo estos desalojos sin derecho a defensa sin el debido proceso sin modificación y sin garantizar la aplicación de estándares internacionales sobre el desplazamiento e incluso la instrucción tres dos mil doce del ministerio público que establece claramente que deben realizarse una debida investigación sobre las tierras que ocupan las comunidades y se les debe dar el derecho de defensa y esto no está sucediendo pero no solamente eso resulta que tampoco se están respetando los principios básicos y directrices sobre desalojos y desplazamiento de naciones unidas que establece una serie de garantías mínimas que deben de garantizarse antes de los desalojos estos estándares están siendo violados porque no existe oportunidad para los pueblos y comunidades indígenas y campesinas de ejercer su derecho de defensa se está haciendo un uso desproporcionado de la fuerza pública y no se establece garantías de derecho a la vivienda la alimentación agua salud y educación después de un desalojo tal como se conoció recientemente de la comunidad comar santa cruz varías bogotenango en donde participaron al menos cinco mil efectivos de la policía y el ejército para desalojar a las familias quemaron viviendas y dejaron aproximadamente a ciento veinticinco familias en una situación de mucha precariedad en lugar de garantizar la seguridad para las y los habitantes del país el gobierno de llamatey en conjunto con el ministerio público están utilizando miles y cientos de efectivos para estos desalojos forzosos y violentos deseo la palabra a la licenciada carmela gracias buenos días por todo lo manifestado anteriormente denunciamos la responsabilidad internacional del estado de guatemal por la falta de cumplimiento de sus obligaciones establecidos en los diferentes convenios tratados internacionales así como estándares sobre el tema de desalojos que de alguna forma están comprometiendo la sobrevivencia de los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas al impulsar desalojos forzosos a gran escala también condenamos estas acciones que son parte del pacto de corruptos quienes aprovechando la crisis institucional que han creado buscan actuar con impunidad y que sus acciones pasen desapercibidas alertamos entonces a la comunidad internacional a los mecanismos de derechos humanos de naciones unidas como son la opinión del acto comisionado naciones unidas el relator especial sobre una vivienda adecuada también al relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas al relator especial sobre el derecho a la alimentación y relator especial sobre derechos humanos de los desplazados internos a dar seguimiento de estos hechos y formular las recomendaciones urgentes al estado de guatemal para asegurar los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas para garantizar así su sobrevivencia particularmente su derecho a la tierra territorios y recursos naturales hacemos un llamado también las organizaciones y órganos jurisdiccionales procuraduría de derechos humanos a que respeten los derechos de los pueblos indígenas muchas gracias buenos días marco hernández de fejer cuáles son los principales motivos por los que se dan los desalojos violentos forzados aquí en guatemala sabemos que hay mucha conflictividad territorial pero porque se dan los desalojos bueno sí muchas gracias por la pregunta de hecho ha habido una política de despojo principalmente al territorio de pueblos originarios históricamente desde hace muchos años mucho tiempo este en los últimos años se remarca más está este despojo debido a las presiones que hay para el despojo de los bienes naturales cerros para minería ríos para hidroeléctrica territorio para el cultivo y de hecho desplazar a las poblaciones violentando todos sus derechos humanos para ser más vulnerable y ser explotado en la mano de obra el sometimiento entonces eso son las situaciones que siguen imperando en el país históricamente desde la invasión hasta hoy día se mantiene esa política de despojo y sometimiento a los pueblos originales principalmente además recordemos que este gobierno desmanteló la institucionalidad de la paz desmanteló los espacios que servían para abordar la conflictividad agraria como la secretaría de asuntos agrarios y la política de este gobierno ha sido más bien la represión no atender las demandas sociales esta situación se debe a que han hecho caso a las presiones de terratenientes muchos de los cuales aducen propiedades de terrenos que no pueden demostrar entonces han hecho caso de estas presiones comunidades para desalojar a las comunidades y para que prevalezca los intereses de una minoría como ha sucedido históricamente en ese estado este estado lo que hace es privilegiar los intereses de una minoría entonces no hay una política de atención de la conflictividad no se garantiza el derecho de las comunidades indígenas a campesinas a la tierra y el territorio y se privilegia la represión en contra de las comunidades insistimos en las acciones que realiza el estado como utilizar el derecho penal para solucionar un problema estructural atenta contra los estándares internacionales en materia de derechos humanos el derecho penal no puede solucionar un problema estructural tal como lo hemos denunciado constantemente y lo hemos visto la criminalización estado de prevención y prisión son las respuestas que el estado está dando a las demandas sociales estructurales que están planteando los pueblos indígenas esa persecución penal se agudiza con la creación y el privilegio que se le da a los terratenientes y la propiedad privada justamente con la creación de la fiscalía especializada contra los delitos de conservación aquí es donde viene y decimos nosotros se termina de cocinar todo ese negocio para privilegiar no sólo la propiedad privada consecuentemente con ello pues el despojo a las comunidades pero no sólo eso sino también el tema de la criminalización podría decirse entonces que el estado sirve a los sectores económicos y no a la sociedad en estos casos no a los pueblos eso es precisamente nos parece súper interesante esta pregunta y es un llamado a toda la población guatemalteca en general es precisamente el contexto en que se está viviendo ahorita el pueblo guatemalteco en una disputa real de una minoría un grupo de élites que han controlado el estado históricamente a sus para sus privilegios a sus intereses precisamente pretenden seguir usurpando pretende seguir contando este estado y las instituciones precisamente para utilizar para sus intereses y sus bienes entonces en ese sentido es que muchas veces incurren utilizando el ministerio de la de gobernación ministerio de la defensa otros ministerios precisamente para el despojo y para la criminalización entonces quienes realizan los desalojos a pesar de ser arbitrarias va la policía y la hacen los desalojos quienes capturan a los compañeros con orden de captura los policías entonces están utilizando esta institución de precisamente por eso es la necesidad para ellos de seguir controlando y seguir manipulando a este estado y ahí es donde le hacemos el llamado a la población de seguir participando en la defensa de nuestra incipiente y débil democracia que tenemos que reconocer que es importante fortalecerla pero hoy en este contexto en que vivimos guatemala es importante que el pueblo en general participemos para arrebatarles este poder y realmente ponerlo al servicio de la población y no para criminalizar cuál es la situación en la que quedan los desalojados es interesante básicamente este el estado la cual para la cual se organizó que debe ser para garantizar la vida para el desarrollo para la paz para el bienestar justamente está haciendo lo contrario un estado que vulnera la situación de la población la población en extrema pobreza responsabilidad del estado la población en miseria responsabilidad del estado la población que no recibe ningún apoyo ningún acompañamiento del estado para promover su desarrollo incluso se violenta se incumple en parte de la constitución política de la república entonces la población desplazada básicamente se reincide en violación de derechos humanos se le reincide en la falta de apoyo del estado para garantizar la vivienda garantizar la alimentación garantizar derechos humanos todo lo que ya se dijo entonces prácticamente un estado que está en contra del pueblo en contra de sus ciudadanos en contra de quienes realmente significamos muchísimo para el país el movimiento indígena campesina en guatemala a pesar de esta represión de esta criminalización que nos hace el estado seguimos produciendo el 70 más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y la vamos a seguir a pesar haciéndolo a pesar de esta represión y esta discriminación que estamos sufriendo de parte del estado principalmente que nos están gobernando en estos últimos años entonces importante tras dar ese salto de cambio y que realmente hayan políticas de estado que responden a la garantía de derechos humanos y al desarrollo en el campo las familias que son desalojadas quedan abandonadas a su suerte en muchos casos a la intemperie hay que recordar que cuando las más llamadas fuerzas de seguridad accionan contra una comunidad y la desalojan violentamente lo que suelen hacer generalmente es quemar la producción quemar los pocos y escasos bienes que tienen y desalojarlos del lugar donde han estado entonces muchas de estas familias quedan sin alimento muchas veces pierden su ropa su vestido pierden lo que tienen en sus en sus ranchos y además de eso quedan abandonados totalmente su suerte porque es que después del desalojo aunque hay estándares internacionales de que no se puede desalojar a una población y dejarla en el abandono eso es precisamente lo que hace el estado se olvida totalmente de esa situación no da atención a estas comunidades y quedan abandonadas a su suerte y en algunos casos incluso se dan hechos violentos contra estas familias posteriores al desalojo y hay capturados hay incluso asesinados esa es la situación que venimos a denunciar precisamente tal vez un punto sobre todo lo aquí manifestado se configura en el conocido cultural podemos decir que el estado es responsable del desaparecimiento total de varias comunidades indígenas y con él su cultura sus conocimientos militares y con todos los impactos que aquí se mencionan hoy hay comunidades totalmente abandonadas con crisis alimentar y no hay ni una respuesta del estado para atender de esta situación que están viviendo bien una pregunta más ustedes hicieron alusión al proceso electoral actual fue interesante entender que toda la problemática que se está generando en las elecciones es utilizada también como para una pantalla de humo podría ser como ven el proceso electoral y los desalojos definitivamente este mucho durante todo el proceso mucho discurso demagógico excluido totalmente este tema estructural campesino agrario el tema desarrollo el tema de derechos laborales el tema de la criminalización en el campo el modelo de desarrollo que requiere este país totalmente ausente más de 700 mil familias en la cual es un número significativo que puede definir realmente la situación política pero engañado totalmente entonces y temas estructurales que debe abordarse a favor del campesinado ausente en este sentido prácticamente es interesante estos últimos tres años y medio que hemos vivido con el gobierno demagógico corrupto de llamate y prácticamente es la mejor reflexión que debemos de ser de los ciudadanos lo que ya se decía prácticamente canceló cerró la institucionalidad agraria el último fue cerrado en diciembre en la comisión presidencial de diálogo creando una copa de que hasta este momento sin rumbo sin saber qué hacer sin ninguna claridad y además de eso se creó en complacencia del actual ministerio público este prácticamente la fiscal contra la usurpación pero también se creó en complacencia también de la fiscal el observatorio entonces prácticamente se está fortaleciendo la institucionalidad que reprime que violenta que persigue y se está cerrando y se está cancelando la institucionalidad que debe dar respuesta a estas a estas demandas entonces prácticamente la situación del proceso electoral traía muchas esperanzas a la población para que realmente pueda elegir un gobierno que pueda representar los intereses de la población sin embargo también a principio se dejaron algunos candidatos probos fuera de la contienda y luego después de la del 25 de junio pues todos los guatemaltecos sabemos qué es lo que está ocurriendo en este momento y está en riesgo ya no sólo un determinado partido ya no sólo un determinado sector está en riesgo nuestra democracia la institucionalidad está en riesgo la poca institucionalidad que queda en el país por lo tanto es el llamado que hacemos a la población a que se pronuncie a que se movilice en el marco de lo que la ley nos permite a seguir demandando y exigiendo que se respete la vida política de Guatemala bueno muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y que pasen un batido aplausos 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 aplausos